www.youtube.com Ahora esta es lo importante en la peoría. Vale. Sí, yo amo. Vale. No, no. Y antes de ir. Sube el día que no suele. Me cajones o no sirve con esta. Sube el día que no suele. Vale, vale, vale. El precio no va a testar y le está a vos por este viedo. Vale, vale, vale. No, 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 no. Vale, sí, sí. Vale. Se facturaEMo la hab decisión. Vale. Saludamos, me셔서. Sube la Bastante urgente, dago, ¿y si las va a ser? Venga, va, se enseñó a ti, no, os dos estás a hacerlo. Vale, mire, Julio, ¿qué te hace matisituda? Va, estás, pues, en el momento de que no te lo entiendo en el momento de que no te lo entiendo. Vale, vale, te lo entiendo. Vale, vamos, vamos. ¿Qué te lo entiendo? Vale, va, te lo entiendo, que no te lo entiendo, no te lo entiendo. ¿Qué te ha pasado? Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias. ¿Vale? 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 Es que van para nada con eso. Mucho licuoso. ¿Vale? Sí. ¿Vale viejo? ¿Vale viejo? ¿Vale viejo? ¿Vale? ¿Vale viejo? ¿Vale? Me dejaron de cierta, ¿vale? ¿Vale? Vamos a volver a la casa. No hay que ver ese evento. No hay que ver el día. ¿Vale? 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 Y ahora todo el lima satén, venga va, un rato de verdad, vamos a seguir.